desde marchena sevilla andalucía aquí estamos para sobre todo decirte cómo hacer una incubadora casera un vídeo en el que paramos después de nuestro último proyecto y para todos los que nos preguntáis cómo hacer una incubadora casera para los que tenéis problemas en encontrar nuestros vídeos hoy os lo vamos a poner de lo más fácil lo más fácil posible y vamos a comenzar dándole información de cómo hacer una incubadora casera paso a paso con la última que hemos hecho en nuestro canal aquí tienes el enlace donde están todos los vídeos para hacer una incubadora que nos ha dado muy buenos resultados es la última ahí tienes una incubadora donde encontrarás todos los detalles con unos poquitos conocimientos sólo podrás hacer tu propia incubadora casera puede ser también que no te guste este modelo en concreto y prefieras hacerla de otra manera también está previsto aquí tienes el enlace donde encontrarás aproximadamente siete incubadoras diferentes hechas paso a paso probadas y con buenos resultados de incubación más información todavía de cómo hacer una incubadora casera de las incubaciones de un montón de consejos os recordamos que aquí tenéis nuestro canal secundario donde complementamos la información que te llevamos a través de este canal principal y con la cual intentamos conseguir que cometáis el menor número de errores posible todo paso a paso parándonos en los comentarios respondiendo en fin repito intentando que vosotros no cometáis los mismos errores que nosotros no sólo es importante saber hacer una incubadora casera la montamos seguimos todo el procedimiento lo hacemos paso a paso pero después tenemos que tener en cuenta muchas cosas más entre ellas todo lo relacionado con la temperatura calibración cómo medir realmente la temperatura que tenemos dentro un montón de cosas todas relacionadas con la temperatura de incubación y fijaros si vamos a completar la información en este vídeo que aquí tenéis todo lo relacionado con la humedad relativa de incubación cómo subirla cómo bajarla cómo tenemos que mantenerla en fin cosas importantes referentes a cómo hacer una incubadora casera temas de incubación temperatura y humedad relativa la base de los parámetros para tener buenos resultados en cualquier proyecto que deseemos emprender hemos querido comenzar el vídeo de esta manera dejando aquí arriba en estas ventanitas que han ido apareciendo diferentes métodos para conseguir todo esto de lo que hemos estado hablando todo este material lo puedes encontrar en nuestros dos canales aquí en youtube si ha llegado hasta aquí hasta esta parte del vídeo pues hemos querido entrar de esta manera dejándoles a todas aquellas personas que no se desenvuelven bien por este medio para ponérselo lo más fácil posible con las etiquetas que hemos ido dejando aquí en la parte superior no es una forma de dejarlo muy fácil y teniendo en cuenta también que si miráis aquí abajo en la parte donde están los comentarios siempre dejamos el primer comentario el enlace de nuestro canal principal para simplemente complicar ahí poder descubrir el montón de vídeos ya hablando de diferentes temas de incubadoras e incubación que tenemos ya en nuestro largo recorrido hoy vamos a hacer una pequeña pausa para comentaros que nosotros seguimos adelante que seguimos evolucionando y seguimos preparando cosas hoy es para adelantar o las cosas que vienen dentro de poco las cosas que tenemos preparadas entre ellas hemos comprado diferentes incubadoras industriales pequeñas sobre todo pequeñas de las que más utilizamos para aquellas personas que no puedan hacer porque no se atrevan porque no tienen conocimiento o medios una incubadora casera también para esas personas que se dedican a comprar las incubadoras puedan sacarle el máximo rendimiento estamos comprando incubadoras estamos probando las estamos analizando las a fondo y estamos viendo los pros y los contras de cada modelo en nuestro canal secundario pondremos el paso a paso y en un futuro cuando de verdad tengamos tiempo haremos un nuevo canal donde lo dedicaremos exclusivamente a incubadoras que iremos comprando en el tiempo y que las vamos a analizar todo a fondo las compraremos os las mostraremos veremos el mapa de temperaturas que tienen en el interior humedad relativa las abriremos veremos la forma de distribución de los componentes y por supuesto las probaremos paso a paso para ver qué porcentaje somos capaces de sacar a estas incubadoras porque algo que os decimos siempre siempre os lo comentamos es que hacer una incubadora casera no decir casera tiene que significar priorativo y por supuesto que cuando compramos una incubadora tenemos que tener en cuenta las mismas cosas que si la hacemos caseras sé que muchos de vosotros me comentáis que compráis incubadoras y que os dan muy malos resultados pero siempre comentamos lo mismo el hecho de comprar una incubadora no significa de que todo lo que metamos nos lo va a convertir en pollito mucha culpa o también cosas favorables de los resultados de la incubadora sean positivos o negativos la culpa parte de culpa también la tenemos nosotros pues eso es lo que vamos a intentar con este nuevo método que vamos a empezar en el canal secundario pero que después cuando ya tengamos tiempo crearemos otro canal y lo dedicaremos solo y exclusivamente a incubadoras que iremos comprando e iremos analizando paso a paso en ese nuevo canal aparte también lo complementaremos con termostatos explicando su funcionamiento explicando cómo montarlos otros componentes que podemos comprar para hacer incubadoras en fin ya ese canal lo dedicaremos a otro apartado para completar ya mucho más si cabe el tema de las incubadoras el tema de las incubaciones con incubadoras industriales y con otros materiales que podemos comprar para mejorar el rendimiento de las incubadoras eso es lo que hemos querido con este vídeo poneros un tanto al día de lo que hemos hecho recientemente y de lo que tenemos planeado hacer a través de redes sociales y en los canales que tenemos ya aquí en youtube por eso si has llegado a este vídeo pues simplemente quería que esta última parte formara parte de esta información que queremos darte por supuesto vamos a continuar con más cositas con más temas vamos a intentar incubar más especies muchas cosas que tenemos aquí en mente para seguir completando diferentes informaciones como siempre dando las gracias por estar con nosotros y recordándote una vez más que estamos aquí en marchena sevilla andalucía un saludo a todos i un saludo a todos